Buenas y bienvenidos a todos amigos, en esta ocasión estamos con otro vídeo informativo, pero en esta ocasión de EA Sports Football Club, juego que se va a lanzar este mismo año por la compañía de Electronic Arts y que va a ser la competencia directa de Konami. En esta ocasión tenemos declaraciones oficiales de personas muy influyentes dentro de la compañía y además cosas que la comunidad fue subiendo y que llegaron también ahora al juego actual de FIFA 23 y vamos a estar hablando de todo esto amigos en este vídeo. Como siempre gracias por estar, like se agradece para más, muy importante amigos que revienten el like, aquellos que están suscritos al canal les recomiendo que activen la campanita para que YouTube avise de cada vídeo que vamos subiendo de una forma mejor y también si están por comprar un juego original con muy buen descuento les recomiendo la página de Instant Gaming que se la dejo siempre abajo en la descripción, tienen soporte técnico por parte de la empresa todo el día, o sea pueden hacer cualquier pregunta en cualquier momento y tienen como dije ofertas muy muy interesantes, se los dejo en el primer link en la descripción. Señores, bien, empezamos a hablar ya de una vez de lo que la comunidad fue mostrando, en este caso Nono Loco, primero vamos como de lo más leve hasta lo más importante que me parece a mí destacar en este vídeo y que seguramente lo ponga en el título. Primero que nada tenemos un nuevo par de guantes que se van a sumar próximamente en FIFA 23, esta imagen la subió Nono Loco, los guantes son Rouge Pure Contact Gold X, así que guantes de arquero, muy buen diseño, espectacular, se ve bastante bien. En ese tema EA Sport trabaja bastante bien, si así trabajarían en la jugabilidad y en el gameplay estaríamos hablando de un mucho mejor juego que lo que tenemos ahora. Tema de botines y esas cosas no se sabe más nada por ahora, tienen que activar algunos rostros y algunos botines o guantes y esas cosas creo que tienen que ir llegando próximamente. Recuerden que a veces cuando se comunica algo que va a llegar, a veces no llega justo cuando se actualiza el juego sino que tarda en activarse después de una actualización de plantillas o las próximas semanas. Así que siempre tienen que ir al juego a descargar las plantillas actuales y ver si agregaron las cosas que ustedes están buscando. Y si no las agregaron es porque EA Sport todavía se está rascando y no las quiere agregar, así que bueno, eso ténganlo en cuenta. Ascendió un nuevo equipo a la Premier League, se llama el Luton Town, que ganó al Coventry City, creo que fue como una final que tuvieron ellos estos dos equipos. Y recuerdan, los que me siguen en el canal, que habíamos subido un video hablando de que cualquiera de estos clubes que ganara ese partido, obviamente ascendía a Primera División. ¿Y qué pasa cuando llegan a la Primera División a la Premier League de Inglaterra? Sí, EA Sports agrega el estadio. Es algo fijo porque la asociación que tiene EA con la Premier League es que siempre, cada vez que tienen un club bajo su disposición, tienen que agregar también el estadio. O sea, tienen que hacer un escaneo completo y detallado del estadio. Por lo tanto, el Luton Town va a llegar a la Primera División, o sea, va a haber un cambio ahí del ascenso y el descenso de la Premier League. Dicho sea de paso, descendió también el Leicester, ¿no? Descendió hace apenas unas horas, ¿no? Que me enteré. Y no sé, todavía se salvó el Everton, vi por ahí, bueno, hay un par de clubes que ya descendieron el Leeds. La cosa que este club subió, el Luton Town, y va a llegar con el estadio que se llama Kenilworth's Road. Es un estadio con un poco más de 10.000 personas, según nos dice acá Nono Loco, en su página. Y sería el primer estadio nuevo confirmado para la próxima versión del juego, obviamente EA Sports Football Club. Va a ser el estadio que va a llegar nuevo, completamente nuevo, al juego. Y que es el primer estadio confirmado del juego de EA Sports Football Club. Es un estadio muy, muy, muy pequeño. Es un estadio muy pequeño. Me parece que es el estadio más chico de la Premier League y uno de los estadios más chicos del juego, ¿no? Porque tiene una capacidad de muy pocas personas. Estaba leyendo unos comentarios ahí abajo en la publicación de él. Y una persona le dice que este estadio, tal vez, dice, no podría albergar los partidos de la Premier League porque no está como adaptado todavía a los estándares de la Premier League. Un comentario interesante, no sé de dónde sacó la información. No sé cuáles son los estándares de la Premier League, sinceramente. No sé cómo se manejan allá en Inglaterra de que, no sé, que el estadio tiene que tener ciertas cualidades para estar en la Premier League. A mí, en lo personal, me parece que si el estadio, mientras que no se caiga a pedazos, mientras que no se caiga a una tribuna, mientras que esté en condiciones aceptables, de infraestructura, más allá de que los asientos no sean los más modernos, más allá de que no tenga el techo, o sea, de último modelo y todas esas cuestiones de infraestructura, más allá de eso, creo que debería tener el derecho el club de jugar en su propio estadio si está en condiciones, ¿no? Creo yo que el club va a tratar de hacer todo lo posible para que su equipo juegue en su estadio. Obviamente, cuando tenga que jugar de local, ¿sí? Así que, bueno, amigos, acá tenemos el estadio acá del Luton Tom. Interesante esta info de cara a eSports 2024, señores. Bien, otra info también para agregar al video es que la agencia de marketing, agencia internacional de marketing que se llama Sportfight, se asoció con eSports Fútbol Club. Dice que la agencia Sportfight ha sido nombrada socio oficial de ventas de eSports, la primera versión del videojuego de fútbol de la nueva marca, obviamente, que antes se llamaba FIFA. El acuerdo ofrecerá a las empresas globales acceso de marca a la plataforma en la que juegan más de 150 millones de jugadores en todo el mundo. O sea, Sportfight va a ser, digamos, como la marca donde va, digamos, donde EA se va a apoyar, ¿no?, para dar a conocer su juego, ¿no? Como la agencia internacional donde le va a dar el marketing necesario también al nuevo juego, a la nueva entrega de eSports, amigos. Siempre estoy por decir FIFA. A veces me tardo en decir eSports porque estoy por decir FIFA siempre. Es que el nombre FIFA no se nos borra, amigos. El nombre FIFA no se nos borra. Y es como que ya son tres décadas, ¿sí? Ya casi 30 años, ¿de acuerdo? 30 años que se lanza el juego con la marca FIFA. Y ahora decir eSports, cuando uno dice eSports, se acuerda de la empresa. Pero cuando uno dice eSports, es como que yo, por lo personal, no lo digo, no asimilo que eSports va a ser un videojuego, ¿no? Lo asimilo cuando digo eSports, va a ser una empresa. Para mí tenía que haberle puesto otro nombre, no sé. Como pienso que Konami no tendría que haberle puesto eFootball a su juego, o sea, para mí tendría que haberle puesto otro nombre. Si no quería llamarlo Pro Evolution Soccer, que quedaba mucho mejor para mí, tenía que haberle puesto otro nombre. No sé, bueno, es un pensamiento mío, ¿no? eSports tiene más nombre de empresa que de juego de fútbol, o sea. Entonces, bueno, una opinión mía, ¿no? Así que, bueno, amigos, hasta ahí tenemos eso. El CEO de Electronic Arts dijo que el personal, digamos, del equipo de trabajo fue impedido por la marca de FIFA, dice. Son cuatro letras en una caja. Esto lo dijo Andrew Wilson y dijo que se vieron totalmente limitados todo este tiempo con la marca de FIFA. Esto ya lo habíamos hablado en otros videos, pero quiero profundizar un poquito más ahora, dice. Que, por ejemplo, entre tantas cosas hubo un impedimento con las marcas. Como, por ejemplo, con Nike. Porque FIFA estaba muy asociado con Adidas. Entonces, al estar muy asociado con Adidas, les costaba a ellos meter, por ejemplo, botines de Nike, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, ¿no? O indumentarias o lo que sea, vestimentas, guantes, arquero, ¿no? Lo que sea, de Nike. Entonces, ahora, como ya no están con la FIFA, van a poder meter más cosas de Nike que antes, obviamente, ¿no? Ese es uno de los detalles. Pero después siguen diciendo otras cosas. Toda la gente que juega a FIFA dicen que querían más marcas culturales, comerciales, relevantes. Entre esas, lo que había pasado con Nike. O sea, entre esas otras marcas más. O sea, supuestamente van a llegar más marcas ahora al juego. También dice que la gente pide más modos de juego. Y que no podían expandirse más allá del 11 vs. 11 en diferentes tipos de juego. Ahora parece que van a agregar más modos de juego. Vamos a ver qué tipo de modos van a agregar. Esperemos que se vengan modos así como un 3 vs. 3, un 5 vs. 5. O, por ejemplo, modos que sean indexados a Ultimate Team. Tipo como Clubes Pro, por ejemplo. Que está muy interesante ese modo. Que esté indexado a Ultimate Team para que haya más recompensas. Y para que la gente se anima a jugar más esos modos de juego. Dice, ha sido una lucha lograr que la FIFA reconozca este tipo de cosas que queremos crear. Porque dicen que nuestra licencia solo cubre ciertas categorías. También dicen que se van a expandir en el ecosistema digital de manera más amplia. Dicen nuestros fanáticos. Nos dicen que quieren que vayamos, participemos en ese espacio del ecosistema digital. Y también dicen que les impidieron hacer muchísimas más cosas. Y expandirse a nuevas áreas. Acá, recuerdan que hace unos videos atrás. Habíamos compartido un fragmento que compartió Mataus Geimer de la comunidad de FIFA. Que creo que fue la entrevista que le hicieron a David Jackson. Quien es el vicepresidente de la marca. Que ahora vamos a leer un artículo de él. Él había dicho, creo que fue la palabra de él. Pero si no fue él, fue un representante de EA Sports. Pero dijo que habían algunas estipulaciones contractuales entre EA y la FIFA. Que los hacían que estaban limitados al fútbol de simulación. U otras áreas, dice. Y sabemos que la popularidad del fútbol va mucho más allá de eso, dice. No está muy claro, creo yo. Porque no sé si se refiere a que estaban limitados al fútbol de simulación. De que la FIFA los hacía que hagan un fútbol de simulación. Y ellos quieren ser más arcade todavía de lo que son. O si en realidad estaban limitados a hacer un juego más de simulación. Y que ellos quieren hacer un juego más realista. Y que con la FIFA no pudieron. Eso es algo como que no está 100% claro. Algunos me decían que era lo primero que dije. Como que ellos quieren que sea más arcade de lo que es en ese video. Pero la verdad es que no sabemos amigos. Y vamos a ver que es lo que va a hacer EA. Con el tema del gameplay y la jugabilidad. Que es lo más importante que tienen que mejorar. Sinceramente amigos. Porque la verdad que la jugabilidad de FIFA es un completo desastre. FIFA 23 fue un completo desastre en tema gameplay. Y necesita si o si mejorar. Las físicas. El traslado o la conducción del balón. El sistema de pases. El sistema de remates al arco. El sistema de la IA que hace cualquier cosa cuando juegas. Si querés jugar en modo historia. Si no le metes un mod de la comunidad. Es un desastre el juego. O sea con un mod más o menos. Más o menos algo la dibujas. Pero aún así metiendo en un mod por ejemplo. No se corrigen los deslizamientos o los patinajes que hay en la cancha. O sea eso no lo podés arreglar con absolutamente nada. O sea y los movimientos y realistas también. Eso no se puede arreglar ni con un mod. Ni con sliders. Ni con nada amigos. Entonces si o si se necesita que EA mejore la base del gameplay. EA Sports. Fútbol Club será mejor sin la FIFA. Dijo el vicepresidente de la marca del nuevo juego de EA Sports Fútbol Club. David Jackson. Dijo lo siguiente. Es un cambio de mentalidad para nosotros. Ahora pensamos de manera muy amplia acerca de las oportunidades. Y las áreas en las que nos gustaría crear experiencias para los fans. Tenemos una gran confianza en lo que vamos a poder ofrecer al mercado. Más adelante. Dice nuestra capacidad para crear nuevas y cautivadoras experiencias. Que los fans nos dicen que esperen de nosotros. Los DEA. ¿Cuándo se va a anunciar EA Sports Fútbol Club? ¿Qué fecha? Agenden eh. 12 de julio o 13 de julio. Según el informante Tom Henderson. Asegura de que la revelación del nuevo juego será en alguna de estas dos fechas. 12 de julio o 13 de julio. Dice ofrecerá toda la información relevante sobre la transformación que va a tener el juego. Y va a concluir mostrando la portada del juego y abriendo las pre-órdenes ya las compras para el juego. O sea las pre-compras del juego. ¿Sí? Así que amigos. 12 de julio o 13 de julio probablemente. O mediados. Vamos a decir mediados. No vamos a casarnos con dos fechas. Vamos a estipular que para mediados de julio aproximadamente. O por el mes de julio. Ya vamos a tener las novedades principales cuando nos va a ser el anuncio oficial. ¿Sí? Así que bien amigos. Hasta acá dejo este video. Espero que les haya gustado esta info. Y bueno. Próximamente seguimos compartiendo más cositas. Hoy la verdad que quería compartir algo de la comunidad. Tenía pensado compartir un mod de la comunidad de jugabilidad. Pero probé el mod que seguramente sé que estarán viendo o que vieron de fondo. El partido este. El gameplay de. Estaba jugando Temperley contra Ferro. Que es con el mod de Comebol Mod. ¿Sí? Pero le puse un gameplay de jugabilidad. Pero aún así con este gameplay de jugabilidad. No noté grandes mejoras. No noté grandes mejoras amigos. Por lo tanto. Como que me bajaron todas las ganas de hacer ese video. Hablando del mod. Me bajaron las ganas. O sea. Y dije bueno. Para eso prefiero compartir una info. Que también es de últimas horas. Porque la verdad. Este juego necesita un cambio. En cuanto a gameplay de 360 grados. Porque en cuanto a contenido. Creo que va bastante bien encaminado. Es un juego de fútbol con más contenidos. Pero sí. Necesitamos que mejore. Cuando el árbitro suena el silbato. Gracias por ver este video. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!